Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¿Y qué significa tocar? ¿Uno? ¿Qué significa que se den cuenta a la clase política? Que ya no puede haber corrupción, ya no puede haber impunidad, ya no puede haber que no, le voy a dar este negocio en el cuarto, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta de este moche? Que ya no se puede. La fobia no es solamente por los 43 normalistas, que es una tragedia, todos sabemos, son muchachos jóvenes. Yo creo que es ya la cuota que derramó el vaso. Los 72 migrantes asesinados, recientes municipales, completamente ocupados con el narco. Yo sí creo que ya tocamos. Y yo creo que es un pincel y no hace nada. Y no entiendo por qué nadie puede llegar a esta comunicación de la técnica. Much menos aprender y aprender. Así que para mí, fue esa parte de mi carrera, y la big oliva, y no me hubiera ningún problema. Pero yo sí. Bueno, estamos todavía viviendo una crisis terrible. No sé si se han ido los datos, pero estamos alrededor del 27% de desempleo. Eso es una barbaridad. Eso quiere decir que tenemos 5 millones de personas, más amas de casa, niños jubilados, que sumaríamos a 15, que no reciben ningún tipo de ingresos. ¿Cómo es que no ha habido revueltas ni violencia en la calle por esta situación? Bueno, pues bueno, porque gracias a la cooperación de la familia y de los amigos, esta gente que no tiene recursos, se está poniendo esa vida del arte. Así que, de alguna manera, no me gusta la crisis. Estamos viviendo. Pero si algo tiene positivo, es que nos ha devuelto la idea de que la cooperación es fundamental para sobrevivir. Y, por lo tanto, cada uno de ellos es más inspirado después de la cooperación de la cooperación. Y, por lo tanto, creo que la mejor cosa de los amigos es que la cooperación es la cooperación. Y, ya, me gusta la vida y la que escribamos, y esa es la forma de la historia. Y es una gran powerza que tenemos. Pero, para mí, ellos son grandes de los amigos. Y luego, me meto algunos que están haciendo las relaciones y realmente, realmente, para que la historia sepan. Gracias por ver el video.